Hola a todos y aqui estoy en un video mas de accessi kit 4 de la campaña y a ver si sigo por aqui que madre mia la que me estan dando a ver poco a poco poco a ver poco a poco hombre yo puedo a ver es que para pillarle macho no te creas que esta aqui al lado eh un colega osea que de verdad o encima te ponen o no osea encima perdes tiempo o te ponen movida de no es que has perdido tiempo es que no le ves sabes es que como no me jodas el cocodrilo que me contes mas ahi te quedas a alguien le dispare que cachondo pero no le disparo yo no matarlo como voy a matar yo a vuestro colega o que nada que pueda hacer porque esto tienes que perseguirle media hora a ver si ya con haber sido el juego que te lo cargas pues ya te lo cargas sabes no te creas que vale cierran la puerta al final y todo ha llegado a su destino porque capullos joder a ver como lo hacemos para matarle ay de verdad tiene que haber pillado ahi en la casa yo creo no esperate que cojones se va a cagar en la que pueda le tenga tiro le va a meter os lo digo osea de verdad en la que le tenga tiro le mato esperate si le tengo a tiro sabes porque el tio que capullo no le daba ni de coña me voy a asesinar me voy a asesinar porra un poquito hombre si de verdad otra vez el cocodrilo me va a matar y una de estas me pilla y me mata tu lo sabes yo lo se nada ya nada joder hijo de puta voy a ir por aqui no ya no le pillo si es que es imposible macho que cuesta la tira esto no puedo ya nada ya se me ha escapado pues ya no voy por donde debería de ir ni nada no se me ha escapado se me ha escapado si es que macho es imposible y que pasa que si ya se mete la casa y no hay forma de abrir la puerta no osea es que el juego es de gilipolleces tío osea es un barril de pólvora lo enciendo lo tiro contra la puerta y te la abro como la puta se va a mimar ese puto panoli de verdad tío es que esta misión de perseguir aquí de venga ahora a ver si es que no tío es que es como en plan yo se donde esta la casa pues ya esta tío no le voy a herniar mas y no le hemos visto ni tirar esto ni nada se que yo lo digo pero vamos super lento a ver si no se esta escapando que es flipada se la cortamos la distancia por aquí a ver pero a mi me da que no que no huele ni de coña lo tenemos ahí lo tenemos ahí pues tío venga ya esta gilipolle del asasín de los huevos macho es normal que de verdad que de verdad no puedo no puedo osea es que hay que hacerlo perfecto desde el principio osea y si no nada no es que hay que hacerlo super bien desde el principio macho lo hace super bien si no te has jagao si claro no te creas que hay mas opciones se lo hace super bien desde el principio o toma a ver corre y ahí te quedas tío aquí esta seguro que no le podemos dar hasta que no pasemos lo del cocodrilo yo creo que no le podemos hacer nada porque si no quitas especificidad del juego y no creo que se pueda aquí ya una vez que pases esto ya creo yo que ya le puedes hacer lo que sea yo creo vale nos queda una pistola un intento mas de tiro y luego habría que recargar bueno yo no se como lo podemos hacer eh para matarle lo digo de verdad si es que no se puede tío mata al capitán pero como lo mato tío tío como lo mato a ver no llego si es que lo he hecho perfecto ahora mismo y no llego corriendo macho no llego tío es que da todo asco pues voy a ir por tierra voy a ir por la tierra y ya esta que asco de verdad que asco de verdad no puedo pues no se como le va a matar no es que con esas cosas no tengo puntería osea es que vamos tengo puntería pero no para que se este moviendo el tío tiene que haber otra forma vale después de lo del cocodrilo a ver que podemos hacer pues no llegamos corriendo osea ese esta seguro asi que hay que darle con algo como con balas ponte en medio eso tu mala que te has llevanto a la cara por gilipollas vale quédate en la silla ya no le pillamos ahí la pata no a ese no tío que de verdad ya nada otra vez y no se escapa no puedo tío si es que es imposible otra vez cuando le tengo por ejemplo debajo para saltarle o bueno le tengo cerca si yo pfff no puedo macho no le tengo que dar con un tiro no se cuando le va a dar aquí no puedo hay que buscar un una cosa recta vamos una un este recto para que le pueda dar y pueda estar quieto porque no puedo disparar corriendo asi que es lo malo a ver a ver a ver es con un encargo tuti l1 r1 l1 r1 y se han cagado vale después de los del cocodrilo a ver que tampoco te creas que antes de los del cocodrilo hay alguna zona para darle aquí no aquí no porque están los tíos aquí si aquí si si te he dado hijo de puta nada ya nada de coña pues si le he dado si le he dado antes tío joder me han dado el tiro pero le he dado en la segunda no en la segunda se ha visto que fallo totalmente joder bueno por lo menos ya tengo la zona donde le tengo que dar ya por lo menos vale y tu no me corras y sobre todo al sentido del águila este de los huevos ya no le pillamos si es que a ver si vamos a perder el blanco porque vamos a correr para nada es que no le doy osea es que no le doy tío necesito osea es que prefiero hasta un arco macho con un arco le doy una pistola esta de mierda es que no tarda demasiado tío lo del tema de las balas osea es que tiene dos disparos y luego ya no se va a parar a recargar y ya esta asi de claro te lo digo bueno hay que pasarme lo de los barriles de pólvora y lo del cocodrilo casi le doy ahi eh ahi esta cerquisima venga un pelin mas rapido venga romperle mas rapido venga romperle mas rapido venga cuantale al cuadrado toma si Joder Que te jodas Capullo, macho Joder Que parís Joder, macho Eso Si no hubiera tenido que correr detrás tuya A ver, no sé cuánto tiempo Madre mía Vamos a robar todo Muy bien Encima se cabrea Dos cajas Las medicinas para mezclar Ya, es que Madre mía Si me va a dar la gracia Madre mía, que parís Tiene que haber ido el viejo Esa por ahí Vamos a por la medicina Joder, no es más a un lado Es un combate Mejor que una persecución Yo lo prefiero, ¿sabes? Que se rinda Que se rinda Pues nada Pues nada Tienes ese viejo Y no va a tener tranquilidad Bueno Pues el pirata toca pelota Se pira Se jubila Básicamente Pues nada Ya que uno se va a jubilar este Pues ese no Doce años Se lo hice a la Esta A la tía esa Doce años Y ya Luego ya Vuelvo con pasta Y se metió en movida De los de las Asshin Y esas cosas Y Creo que se la ha olvidado Un poquito Joder, me ha costado Madre mía Lo que me ha costado ¿Dónde tenemos que ir? A ver Por aquí, ¿no? Vale, venga Porque no es tú Que parisa, macho De verdad ¿Y cómo era? Círculo X X No, que es aquí Vale Que no es tú Que parisa Ay, Dios Madre mía A ver Que nos cuenta Y no hemos conseguido Nada del observatorio Que es lo que nos decía Este Bien Ja, que divertido Pues nada Que divertido Vaya no se juega la vida Ni le cuesta nada A ver Vamos a hablar con el jefe No, 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 mira No, no, mira Qué bien, pues a tunear las cámaras, eso es lo que tenemos que ir por aquí, bueno La verdad es que el edificio está chulo, hay que decirlo que... Cuando me de seguridad de acceso de nivel 3 me avisar A ver, pues nada, a ver qué pasa Sí, llegamos aquí, ¿qué? Ah, que hay un de esto A ver qué nos cuentan Un puzzle Qué, 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 qué ha hecho el 2 2 4 Espérate que no Espérate que no me entero Espérate que no Espérate que no Este hay que empezar a hacerlo coincidir Bueno, así se parece ¡Ole! Tengo máquina, ¿eh? No sé ni cómo lo he hecho, pero bueno No he tardado demasiado Pero bueno, voy a cortar esta parte Aquí en la que pueda Y a ver Vale, con nuevo A ver, con un pase de la cinemática ¿Qué investigación? Leticia, ¿qué en el artefase de los temblarios? No, pronto, hasta luego Se ha quedado sin voz el último momento Bájate ¿Por qué se ha quedado sin voz? A ver ¿Por qué se ha quedado sin voz? Nada, se ha ido aquí un momento Pero bueno Voy a ver si puedo Bueno, no me entero de nada De lo que están hablando Vamos a hablar esto del observatorio Vale A ver, voy a cortar esta parte aquí Ya saben, el equipo favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!